¿Cuál es la carátula hoy por la muerte del empresario? Hoy está la adulteración de la historia clínica, porque surge, si habrás leído, Carlos, de la imputación, que mientras Cristian estaba todavía en una camilla y el cuerpo no había sido retirado... Hoy es un homicidio culposo, hasta ahora, en el caso del empresario, un homicidio culposo. Sí, y la adulteración de la historia clínica, porque mientras Cristian estaba muerto y no había sido retirado todavía por la morgue, lo tocó que estaba alterando la historia clínica para mejorar su situación procesal. Y eso está demostrado y está procesado por ese motivo y hoy, además de eso, atento a las eventualidades que recién referías y todas esas negligencias y el haberse podido imaginar que sin tener una clínica autorizada, sin tener plasma de sangre, sin tener UTI, podía causarle la muerte a una persona, despreció. Además, el plasma, tengo entendido, según lo que dice la resolución, se lo sacaron a otro paciente, o era el plasma de otro paciente para dárselo a Ramírez, a ver si podía de alguna manera llevar adelante o salvarle la vida. No dejó entrar a la policía. Sí, no dejó entrar a la policía porque estaban adulterando las fichas. Y eso se comprobó. Los médicos del SAME detectaron que había sido mal entubado cuando quisieron rehabilitarlo. Entonces, fueron tantas anomalías que hoy el fiscal tomó la sana decisión de imputarlo de homicidio simple. Ya se cambió, se cambió la carátula. ¿Qué podrían ser? ¿Cuántos años? De 8 a 25. ¿Y cuándo se determina, se deja efectiva la condena? Por un lado tenemos en casación la condena. Tiempos de la justicia. Sí. Los tiempos de la justicia. Que de alguna manera son cómplices de los hechos que siguen pasando. Tal cual. Como dijo Gabriela, podría haber estado Cristian vivo si la justicia hubiera actuado con efectividad y en forma rápida. ¿Hoy él puede seguir operando? Puede seguir operando y la ley se lo permite porque no está firme de la condena que tiene. ¿Se puede creer? Carlos.